En la colonia Los Tulipanes las noches son oscuras, las calles peligrosas, vándalos que rompen lámparas del alumbrado público para verse favorecidos por las tinieblas y a pesar de los robos que han sufrido a últimas fechas en diferentes viviendas, las autoridades no se dan por enteradas. En la noche es muy oscuro, no hay luz. Por la falta de... De... Oiga, ¿y la seguridad cómo está por aquí? No, hay muy poca. Casi no entran para acá, estamos muy abandonados. ¿Se han dado robos por aquí y por la zona? Ah, sí. Llaman tres y aquí cerquitas nada más. Sí. Aquí a media cuadra, enfrente y acá a la vuelta. O sea, son robos... A casas. En ausencia de las personas. Sí. De que hay que estar muy pendientes. Sí. ¿La policía? No, pues la policía si le habla uno viene, si no, no viene. Refieren los vecinos, en los últimos días, cuando menos tres robos por aquella zona. ¿Se hay inseguridad? Pues se ha visto. ¿A asaltos? A casas hace como 15 días, un mes, cuando mucho. Ya van a tener robos. Aquí a la siguiente cuadra, acá a la izquierda y ya no sé más. ¿Y si pasa la policía por aquí? Muy poco. Para UDG Noticias, Rodolfo Chávez Calderón.